Pero muchas veces ella no es la que habla, sino es el ente, cierto, que no quiere que ella haga su terapia, que ella haga su liberación. Todo eso hay que hablarles, porque es que mucha gente no sabe de esto. Entonces, tú puedes desbloquearla, tanto de información como la que te estoy dando. Con tus palabras. Yo, Juan, he hablado con ella, yo le dije que su concepto de los ángeles, pues ella misma se iba a dar cuenta que era lo que había de cada presencia que ellos llaman ángeles. Generalmente son dracos. Sí. Entonces, ella dijo que no, que ella está dispuesta a lo que viene, a aprender allí, a cambiar, para mejorar sus habilidades y sus cosas. Entonces, pues, al menos entre boca, tiene la disposición. Vamos a ver qué pasa ya cuando estemos allá en conexión. Mire, si ella ha entrado en un buen grado de conexión con el más allá que está aquí, y ella ya se ha dado cuenta de sus vidas y todo, eso sea una oportunidad para uno poder que ella vea más allá esa realidad de los ángeles, ¿cierto? No quiere decir que no existan los buenos ángeles, pero la mayoría son usurpadores. La mayoría, noventa y cinco. Sí, y el concepto que yo tengo, Juan, es que los que en verdad son, digamos, de alta vibración, no interfieren con nosotros. Ellos son, para mí, son muy respetuosos de lo que nosotros debemos vivir, hacer y aprender. Sí, ellos se comportan más o menos como los ángeles guardianes, bueno, son ángeles de todas maneras, donde si tú pides ayuda, ellos ayudan. Si tú los ignoras, pues, ellos están ahí de todas maneras, pero no hacen nada. Los hemos ignorado, ¿cierto? Sí, ellos de todas maneras están a la disposición y cuando nosotros los llamemos, pues, están para ayudar. Cuando uno dice, yo lo he practicado, eso lo he hecho hasta ahora, ¿no? Porque yo nunca me he conectado con mis ángeles, ni con mi guardia, ni con nadie. Pero que ella dice un ejercicio. Dije, bueno, a ver, si existe el que me está guiando, que yo sí siempre he sentido que alguien habla por mí. O sea, que posiblemente sí hay alguien que le he dado el paso para que me guíe y para que ayudara a guiar. Hice un ejercicio donde yo dije, necesito creatividad en este momento para tal cosa que iba a hacer. Y de verdad que me dio una creatividad. Y en más o menos... Sí, pero ¿hasta qué punto no es su propio ser interior? Posiblemente no sea... Pues, hay dos posibilidades. Que... Yo lo hice como ejercicio, ¿no? Sí. La gente dice... Vamos a... Bueno, le dicen a uno... Cuando usted quiera solucionar un problema, hable en la noche con su guía y le da soluciones. Más o menos algo escuché así, entonces yo dije, vamos a ver, vamos a ver. Y hice el ejercicio, pero yo siempre digo, pero yo no doy nada. No doy nada. O sea, si me va a dar creatividad... Porque yo lo hice así, ¿no? Lo hice como pidiendo. Pidiendo creatividad. Y se me dio, pero fue espontánea. En el ejercicio. Al otro día empecé a aplicar toda la creatividad. Eso fue en segundos. Y yo aclaré. No doy nada. Porque yo soy muy desconfiado con todo lo que está afuera. No doy nada. Y yo tengo un... Dentro de mi programación, todo lo que no venga del amor se desintegra. Exacto, sí, señor. Sí. Por eso, Juan, pero lo que yo te quiero decir es que... Bueno, lo que hablamos ahora, lo más sencillo es lo menos. Pero qué tal que tú has pedido, lo hayas hecho, lo hayas respondido a tu propio ser espiritual, a tu propio interior. Bueno, pues lo más posible es que sea ese ser. Porque es que uno siente la vibra pesada o una vibra amorosa. Uno también siente. O sea, uno cuando... Sí, claro. ¿Cierto? Uno, hablo para muchas personas que estamos en estos procesos. Nosotros ya tenemos una capacidad de saber, no 100%, pero ya hemos desarrollado sentidos trascendentales. Y uno sabe cuándo va para bien y cuándo va bien para mal. Bueno, ¿yo qué fue lo que pedí? Diseñé mi gimnasio. Me salió por... Como por 600 mil pesos. Yo solo pedí ideas para sacar ese gimnasio. Y lo hice con cemento. O sea, cemento y varilla. Claro. No pedí riquezas, porque es que el pedir riquezas... Yo nunca pido riqueza. O sea, el pedir riqueza es de doble filo. Porque el hombre solo quiere riqueza. ¿Cierto? La mayoría, ¿no? De personajes que estamos en este mundo. Queremos ser riqueza. Y al pedir riqueza, pues es un atractivo para un draconiano que uno pida eso. Porque uno puede estar vendiendo el alma al diablo, como dicen, sin darse cuenta. Entonces yo pedí solo creatividad. Yo dije, quiero mi proyecto del gimnasio con el costo más bajo posible. Quiero ideas. Yo me acuerdo que fueron ideas. Y se me hizo de una, de una real. O sea, me demoré haciendo todo porque yo lo hice. Solo compré... Bueno, hay algo que compré adicional. El proyecto en cuanto a pesas me salió por 600 mil pesos con tubos y con la cosa y con una polea que compré. Pero adicional ya compré una silla de una banca o un banco para pecho y compré una caminadora. Eso me valió, los dos me valió casi dos millones de pesos. O sea, sin contar esa parte, lo que yo quería me salió por 600 mil pesos. Lo que yo quería. Entonces, yo siempre he dicho que no es tanto pedir mansiones ni nada. Pues sí, uno quisiera tener una mansión. Pero no es lo importante. ¿Cierto? Quisiera tener mucha plata. Pero para mí no es lo importante. Hay gente que sí se le puede devolver eso un problema. Pero eso es lo que hay en el alma. De acuerdo a la vibra que tú estés, te llegan. ¿Cierto? El draconiano sabe hasta dónde tú eres capaz de hacer el mal. Y él, conociendo esa habilidad tuya, pues te utiliza y te exprime y te da todo. Hasta millonadas. Porque sabe que tú eres capaz hasta de robar, hasta de matar, hasta etcétera, etcétera. O vender psicoactivos o lo que sea. Entonces, ellos también ya saben hasta dónde la vibración de cada persona les permite entrar. ¿Cierto? Les permite invadir, convencer. Porque hay gente que ni siquiera necesitan convencer. ¿Cierto? Entre más dormido, más fácil poseerlo. ¿Cierto? Entonces, lo que tú dices es cierto. Si yo no estuviese en este proceso, ¿quién sabe qué hubiese pedido? Mujeres, sexo, drogas, liberación, riquezas, creerme el chacho. Entonces, el que pide, tiene que saber pedir. O bueno, todo el mundo pide y la mayoría se está equivocando en el pedir. Porque son dormidos. ¿Cierto? Cuando nosotros ya tenemos un poquito abierta la conciencia o la conciencia no, sino tenemos abierta nuestro canal hacia ese conocimiento infinito, que solo sabemos una pizca, que ni siquiera llega a pizca, tenemos más cuidado. Y por vibra, no entra un draconiano. Por vibra. Si tú estás pidiendo triste, entra un draconiano. Desesperado, entra un draconiano. Dispuesto a lo que sea, entra un draconiano. Y lo contrario a lo otro. Si tú estás con una buena vibra, entra alguien con buena vibra. ¿Por qué? Porque están conectados. ¿Cierto? Alguien moralista. Alguien moralista, entre comillas, ¿no? Sí. Hablo dentro de la moral estándar que nosotros manejamos acá, que no es dañina. Porque hay moralidades que dañan. Entonces, entra lo que se identifique contigo. Entonces, uno ve las personas. Y si se les va a decir, pidan, tiene que darles instrucción para que no se equivoquen. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.